Prueba a todos tenemos para ver si podemos detectar, nada más. ¿Tienen una lista? Sí, tenemos una lista, ¿sí? Y estamos haciendo relevamiento. Bien. ¿Cuántas personas son, más o menos? Sí, no, estaría... más o menos 40 personas, por ahí, sí. Bien. ¿Son todos integrantes del centro de salud o hay gente que fue atendida? No, 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 no son integrantes del centro de salud. Nada. Simplemente asistieron al centro de salud. Ah, bien. ¿Son de epidemiología de la provincia? Nosotros estamos trabajando en conjunto con la epidemiología de la provincia, pero somos de la municipalidad de Peros. Nosotros somos parte del comité de COVID de la municipalidad de Peros. ¿Están haciendo relevamiento, pero además haciendo hisopado? Estamos haciendo relevamiento para hacer plan detectado. Ah, los hisopados se van a hacer después. Para hacer plan detectado, sí. Bien. ¿Cómo es su nombre? Miguel Perotti. ¿Miguel? Miguel Perotti. ¿Miguel Perotti? Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Muy amables. Hasta luego. Bueno, ahí estaban trabajando de la municipalidad de Pérez con los mamelucos y demás, haciendo el cuestionario, haciendo el relevamiento. Vamos a escuchar ahora, vamos a hablar con el intendente de Pérez, Pablo Corzalini, también Florencia Galati del área de epidemiología de la provincia. Buenos días a los dos, gracias por estar acá también. Florencia, ¿cuál es la situación desde el punto de vista epidemiológico en el barrio Cabin Nuevo? Bueno, a partir, bueno, desde ayer a la tarde que comenzó el trabajo, a partir de la confirmación del caso. Y hoy a la mañana vinimos a hacer el trabajo en terreno para poder hacer todo el relevamiento de todas las personas que fueron atendidas por este personal de salud, tanto el viernes pasado como el lunes 29, tanto personas que llegaron al centro como las que salieron a vacunar en domicilio. Se hizo el relevamiento de las dos situaciones y esto fue el trabajo que se hizo hoy a la mañana, de hacer la búsqueda activa de todos estos pacientes que estuvieron en contacto con este personal de salud. Casualmente, ayer estuvimos aquí en el barrio por otro motivo y vimos que estaban vacunando en el centro de salud, es decir, la gente también ingresaba al centro. Sí, vino por eso, tanto atención como vacunarse y también se hizo la vacunación en terreno. Así que se hizo todo el relevamiento de todas estas personas que se atendieron. ¿Es una mujer enfermera? Es el caso positivo de ayer de Rosario, que trabaja aquí también. ¿Los compañeros cómo van a ser si estuvieran en contacto con ellos? Sí, ese relevamiento también se realizó. Todo el personal de salud que estuvo en contacto con ella, tanto el viernes a la tarde como el lunes en el turno que ella estuvo aquí, se le indicó el aislamiento por 14 días y el seguimiento que se hace a través del centro de seguimiento y el 0800 de la provincia para poder controlar si eventualmente aparezcan síntomas, independientemente de que tienen que cumplir con el aislamiento por 14 días. ¿Cuántas personas? En total, tanto pacientes como personal de salud, hay alrededor de 70 personas en aislamiento. ¿Y en cabina 9? No, mitad y mitad. O sea, la mayoría del personal de salud que trabaja en este centro no tiene domicilio aquí y la otra mitad sí los pacientes. Por eso se hizo hoy la actividad acá en el barrio. ¿Qué posibilidades hay de contagio cuando se supone, se trabajan con los elementos, el barbijo, guantes? Bueno, el distanciamiento no creo que se pueda cumplir mucho porque sí es enfermera, pero ¿qué posibilidades en este contexto hay de contacto? No, del personal de salud a sus pacientes es muy bajo porque el contacto es casual con los elementos de protección, tanto para el personal como para el paciente que viene a atenderse o que estuvo en su domicilio por el uso del tapabocas. Así que la posibilidad es muy bajita, casi nada. ¿Con respecto a los pacientes? Perdón, ¿a sus compañeros? El personal de salud es distinto y hay que cuidarse, nos tenemos que cuidar más, porque el contacto ahí sí es estrecho, muchas veces, no en el ámbito cuando estamos atendiendo al paciente, pero sí cuando estamos a lo mejor en un espacio descansando entre la atención, eso puede generar un poco de relajamiento y ahí sí hay que prestar más atención en eso. Sí, ahí sí el contacto entre personal de salud puede ser más frecuente. Gracias, muy amable. Intendente Corsalini, gracias por atendernos. ¿Preocupado también por esta situación? Bueno, buen día. La verdad que ocupándonos, desde el día de ayer que la ministra Mayorano se ha comunicado con nosotros y ha puesto a disposición todo su equipo de trabajo, tanto desde el área de infectología como también desde lo que es la central de 107, quien también actúa ante los protocolos de emergencia. En la mañana pudimos, muy temprano, pudimos llevar adelante nuestro comité de crisis, donde también participó el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social, en conjunto con las áreas de la municipalidad, para poder llevar adelante toda esta intervención en territorio que tiene que ver con una medida preventiva, que es lo que más nos interesa, y sobre todo las cosas con poder realizar un testeo en aquellas personas que de alguna manera u otra han tenido contacto con este profesional. Ya ha empezado el relevamiento. ¿Alguna de estas personas ha presentado síntomas? Bueno, recién nos estaban pasando el resultado de este relevamiento. Gracias a Dios, nadie presenta síntomas, con lo cual es una tranquilidad, independientemente que desde el área de salud vamos a seguir monitoreando a cada uno de estos vecinos para ver cómo se va evolucionando durante 14 días la situación. No le corresponde, no es su área, pero es el intendente, y le pregunto, porque es muy importante el centro de salud para los vecinos, y hemos estado hablando, algunos planteaban la posibilidad de poner a alguien en la puerta, aunque sea para atender otras cuestiones que no tienen que ver con el coronavirus. ¿Qué posibilidades hay de que eso suceda? En principio, para lo que es emergencia propiamente dicha, los vecinos del barrio saben que tienen su posta de 107 a disposición, con lo cual llaman a la emergencia de 107, y van a tener una atención rápida, como se viene haciendo hasta ahora, y en el caso de alguna emergencia en particular, pueden dirigirse a efectores cercanos, como es el que está por calle Rivarola, o el mismo dispensario de salud de la ciudad de Pérez, donde se le va a dar prestaciones. Por el momento, y determinación que hemos tomado en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia, se van a realizar todos los bloqueos necesarios, las desinfecciones necesarias del lugar, para que se pueda volver de manera normal, dándole la seguridad que tiene que tener también, no solamente el vecino, sino que también tiene que tener el personal de salud, que va a seguir prestando servicios en este dispensario. Atimativamente, y esta es la última pregunta, ¿cuándo abriría el centro de salud? Estábamos manejando que probablemente el lunes o martes ya esté dando atención nuevamente. Gracias, muy amables a los dos. Gracias a vos. Bueno, esta es la situación aquí en Cabin Nueves, en Pérez, entonces, donde se han activado todos los protocolos del caso. Una mujer enfermera que no es de Pérez, que vive en Rosario, que trabaja en un sanatorio de Rosario donde se contagió de coronavirus, pero que también trabaja aquí en turno tarde y que tiene coronavirus. ¡Gracias!